Que sopa video makers, bienvenido a un nuevo video de mi canal Hoy quiero hacer la comparación del HD versus el 4K de la Canon EOS M50 Lo que voy a hacer es escalar el tamaño del 4K a HD Porque quiero ver si hay alguna diferencia Utilice 3 tipos de lentes y 3 diferentes niveles de nitidez Check it out Para hacer el escalado del 4K al HD hay dos formas Una es modificando la escala del 100 a 50 Y la otra utilizando el método Scale to Frame Size En esta comparativa a simple vista no se ve ninguna diferencia Luego le aumente su tamaño 6 veces El de escala 50 pasó a escala 300 Y el de escala 100 pasó a escala 600 Al hacer la comparativa me di cuenta que el de la opción Scale to Frame Size Perdió más detalle Y con esto decidí que lo mejor era modificar los valores de la escala En la siguiente prueba Comenzamos Inicie la prueba con el lente de kit En una distancia focal de 15 milímetros Y con la nitidez en cero Sigo con el mismo lente Ahora la nitidez en el nivel 4 Ahora subí la nitidez Del nivel 4 al nivel 7 Cambio de lente Cambio de lente Esta vez con distancia focal en 10 milímetros Y la nitidez en cero Sigo con el mismo lente Ahora la nitidez en el nivel 4 Ahora subí la nitidez Del nivel 4 al nivel 7 Cambio de lente Cambio de lente Ahora con una distancia focal de 24 milímetros Sigo con el mismo lente Ahora la nitidez en el nivel 4 Ahora subí la nitidez Del nivel 4 al nivel 7 Sigo con el mismo lente Ahora la distancia focal es en 70 milímetros Y la nitidez en nivel 4 Para compararlos En un encuadre similar Agarré la muestra De la toma en HD en 15 milímetros Y la de 4K en 10 milímetros Para poder compensar El factor de recorte Y con este me di cuenta Que no se ve una diferencia perceptible Trabajar las tomas en 4K De la Canon M50 En una secuencia de 1080 Al menos que se haga un aumento En el escalado Y de esta manera se acabó el video de hoy Déjame en la caja de comentarios Tu opinión sobre esta comparativa Me puedes seguir en mis redes sociales En arroba Harvest Video Maker Y suscríbete a este canal Nos vemos en el próximo video Nos fuimos Chau! 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 Chau!! Chau! Chau! ¡Suscríbete!